Para concluir, número uno, estos eventos de volatilidad son una constante, ya han pasado. No tenemos que asustarnos y no tenemos que reaccionar de forma agresiva ante estas situaciones de mayor volatilidad. Esta volatilidad se da por preocupaciones de inflación en Estados Unidos que sin lugar a dudas están, pero no son dramáticas. Adicionalmente, el hecho de que haya una guerra o una eventual guerra comercial entre China y Estados Unidos sí genera ruido, pero también va a ser una constante y también va a generar oportunidades de inversión en países que están ajenos a esa guerra comercial. Colombia, puntualmente, es un país que hoy en día tiene buenos fundamentales económicos. El crecimiento de Colombia está aumentando. El hecho de que el precio del petróleo esté por encima de 60 dólares el barril, incluso estamos en niveles de 70 dólares el barril para el WTI, es favorable para la economía colombiana. Pero como la economía colombiana hace parte de ese mundo emergente, hace parte, digamos, de esos mercados que se afectan cuando los agentes se asustan, pues aquí va a haber oportunidades de valor. Particularmente nosotros vemos valor en algunos segmentos del sector accionario en Colombia que están mostrando recuperación y los precios de las acciones están altamente golpeados. Y por último, en factores de renta fija, pues creemos que un manejo adecuado de las finanzas públicas del gobierno colombiano, sumado a una inflación estable, sumado a unas tasas de referencia por parte del Banco Central, inalteradas posiblemente en un par de meses, también van a dar oportunidades de causaciones estables. ¡Gracias!